Tu me iba a ir, me iba a ir y volver, mi oxymoron Pusiste a mi suelo al revés cuando pusiste un pie en mi camino ¿Qué debo hacer con este querer tan rítmico? Hiciste algo en mi nacer y hoy temo por tu bien y el de mis vecinos Te canto porque la vida no es una atracción que la describir con frecuencia cerca de tu risa Y como no tengo risa, mi religión te compondré otra canción Aunque no la precisas, te canto porque la vida no es una atracción Que la describir con frecuencia cerca de tu risa Como no tengo risa, mi religión te compondré otra canción Tu me iba a ir, me iba a ir y volver, mi oxymoron ¿Qué debo hacer con este querer tan rítmico? Te canto porque la vida no es una atracción que la describir con frecuencia cerca de tu risa Y como no tengo risa, mi religión te compondré otra canción Aunque no la precisas, te canto porque la vida no es una atracción que la describir con frecuencia cerca de tu risa Y como no tengo risa, mi religión te compondré otra canción Tu me iba a ir, 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 ¡Suscríbete!